Taloneó su lunaco, temblequeó la alrevengue. Se afirmó los estribos, se balanceó en la rama, dejó el nido vacío y alzó al seno la carga. Con el hueco en la mano, vendría. El ovejero guacho se ha topado con la tana, no se aleje mocoso, larguela que no es falda. Con una rastrillada, las plumas, cualquier alpargata. Y los ojos del chico, rabia. Como serán, el jogón trabuqueaba y la llevaba al patio, le anizaba las alas, le soplaba el pechito. Vamos de compañero, pichoncito, escalandria. Y se crió en la matriz de la taraza, ovillito a sonidos como prima trabada. Siguió al guacho en la senda, del garrubo al quebracho, del quebracho a la espalda. Y solo le besaba las alas. Sus tardes, se ganó hasta en la de noche, y aclarando a una diana, novia, madre, instrumento, pichon. Eran los aparceros por las huellas. Cosada, si él quebraba un chiflido. Y si en la flauta de apos, en andas, ella como celosa, como sea de esa nota, por ahí calla. Cuando atizaba el juego, curoseaba las brasas. Y si al darse un amargo, su patrón no les pide. Pedía una mirada, y cayendo de su hecho rama, le hacía rondas de vuelo. Y canda. Se prendó en la paisana. Le pidieron al guacho que su precio fijara. En un silencio, con la cabeza gana. ¡Epa, que esa calandria! Y el más fuerte y más fuerte, sin querer, sin quererla. Cuando el sol de esa tarde, pa' la noche rumbeaba, buscó punta de estrellas, disparó las pilchitas. O abrió marcha. Pura bandió al fin la cañada. Tras ella, contenta, daba. Eran dos corazones juntas. Eran guachos del monte, que las vendo, ni te cambio, ni te regalo, hermana. ¡Sos el único que tengo! ¡Sisto, es calandria! Iban juntos dos pájaros, por esa madrugada, juntando alas y silencio, como dos esperanzas. Contenta en un canto, floreció, floreció la calandria.